Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro en donde hoy vamos a hacer el unboxing de una cámara nueva de GoPro que al principio no me convenció mucho, pero le vamos a darle una oportunidad. Y les presento, la GoPro Hero 12 Black. Aquí tenemos en mi poder la duodécima versión de la cámara GoPro, así que sin más preámbulos, vamos con el unboxing del día de hoy. Abrimos por aquí. Y no, que mala noticia, ya no incluye el bolsito como las versiones anteriores. Pero bueno, abrimos esta cajita de aquí y lo primero que encontramos es precisamente el aviso donde tienes que actualizar tu cámara. Tenemos la suscripción de GoPro y tenemos el manual de cómo utilizar la cámara. Y detrás, los infaltables stickers de GoPro y los tips para la batería en duro. ¡Chuy! ¡Cuántos papeles tienen ahora! El último es el manual de inicio rápido. Y bueno, aquí tenemos precisamente la cámara con sus respectivos accesorios, pero antes vamos con los accesorios. Primero, primero que nada nos encontramos con este cable que es USB 2.0 a USB tipo C. Tenemos este clásico sujetador, el clásico tornillo, la única montura, que en este caso es la encurvada para los cascos. Y por último, la batería en duro, que por cierto, se mantiene en 1720 mAh. Bueno, es todo lo que venía en esta caja porque la parte importante es esta. Ahí está. Un sticker para el lente, otra para la pantalla y otra en la parte trasera que aquí decía el mismo mensaje que hay que actualizar la cámara antes de usarla. Y aquí la tenemos en gloria y majestad la GoPro Hero 12, que como podrán ver, el diseño exterior es exactamente lo mismo que la 9, 10 y Hero 11. De hecho, aquí tenemos la antecesora que es la GoPro Hero 11 y como pueden ver, no hay cambio alguno, salvo algunas cositas. Por ejemplo, obviamente el número y el otro cambio importante es que si se fijan, tienen unas pequeñas manchas azules en todos los alrededores de la cámara. Y si nos fijamos en la parte de abajo tenemos las mismas patitas plegables, pero en la parte central tenemos algo novedoso y es que se integró por primera vez la rosca de un cuarto para los trípodes. Ah, y otro detalle que no me percaté es que la parte superior, el botón de grabación, ahora ya no tiene el círculo rojo como el anterior. Vamos a tratar de encender la cámara a ver si tiene algo de batería y ahí la tenemos. Voy a tratar de configurar la cámara y a la vuelta sigo. Y ya tenemos encendida esta GoPro Hero 12, que como podrán ver, la pantalla a todo color una vez más. Y aquí tenemos algunos menús completamente personalizados y un dato bastante importante es que ahora tenemos la posibilidad de poder cambiar el encuadre en vez de estar girando la cámara. Por ejemplo, si lo pongo en vertical, se verá así. Y bueno amigos, esto es todo lo que es el unboxing de esta modernísima cámara GoPro Hero 12 Black. Ahora vamos a aprovechar de mencionar las cosas a destacar de esta GoPro Hero 12. Primero que nada, el tema de la resolución, que aquí no hay cambio alguno, se mantiene exactamente igual. 5,3K a 60, 4K a 120 y 2.7K a 240. Lo mismo también sucede para las fotografías, que en este caso se mantiene en 27 megapíxeles. Y como ustedes lo han visto recientemente, tenemos la posibilidad de poder cambiar el encuadre sin tener que mover la cámara. Y una de las características más novedosas de esta Hero 12 es que ahora tenemos la posibilidad de poder conectar con tus audífonos inalámbricos vía Bluetooth, como por ejemplo, tus AirPods. Y además, esta cámara se permite controlarlas de manera simultánea con el llamado Time Code Sync, donde puedas controlar todas tus cámaras GoPro, sobre todo la Hero 12, no se puede las anteriores. En donde con la aplicación, gracias al código QR, podrás controlar todas las cámaras GoPro y luego en postproducción sincronizarlas para así estar completamente organizado. Y como siempre, el tema de las grabaciones llega hasta 10 bits de colores, pero que además se agrega un nuevo modo que se llama el GP Log, que es un tipo de formato logarítmico en donde sale el color plano de la cámara y usted en postproducción podrá poner la corrección de color para que se vea impresionante. Ah, y por cierto, ¿se acuerdan que en las GoPros anteriores siempre hemos visto el modo HDR pero en fotos? Pues ahora, en esta GoPro 12, tenemos el modo HDR ahora en video. Y una de las características de esta cámara, que seguramente mucha gente va a estar dividida, es que ahora en este modelo ya no tiene el GPS. ¿Qué? Así es amigos, ahora en esta Hero 12 ya no se puede hacer telemetrías, todo se ha deshabilitado y todo tiene una razón. Y es que la siguiente característica de esta GoPro 12 es que ahora la batería va a durar el doble que las versiones anteriores. Y por supuesto, un detalle que no se me va a olvidar es que en la parte de abajo, como te dije, están las patitas plegables, pero en la parte central tenemos una rosca de un cuarto de trípode para poder colocarlas a cualquier tipo de quick release. Y por si fuera poco, no podemos olvidar también del estabilizador, el HyperSmooth que entra en su sexta generación con el HyperSmooth 6.0, donde ahora tendremos una cosa un poquito más mejorada. Y es que ahora tenemos la opción del autobus mejorado, en donde la cámara va a pensar inteligentemente dependiendo de la intensidad del movimiento. Por lo demás, se mantiene exactamente igual, la misma resistencia bajo el agua, hasta 10 metros sin carcasa, control por voz, etc, etc. Y bueno queridos amigos, ahí está entonces gran parte del unboxing de esta cámara GoPro Hero 12 Black. Muchas gracias por ver este nuevo video de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. Chao, chao.